Una terminal sola, una temporada que ya ha finalizado y estamos en la terminal de cruceros de Buenos Aires, la terminal Quinquela Martín y junto a Carlos Santini, que es el mandamás, el hombre de acá de la terminal o digamos, el gerente que se encarga de que todo funcione y de que todos los barcos puedan llegar, salir y desembarcar su gente. Carlos, ¿cómo estuvo esta temporada? ¿Cómo estás Richard? Bien. Gracias por la Níctor, por ocuparte por nosotros y con nosotros y siempre está al pie del cañón. Mirá, esta temporada la puedo considerar como una muy buena temporada, una excelente temporada, en la que hemos sorteado varios desafíos. Por un lado, hemos mantenido aproximadamente el nivel de pasajeros y de recaladas del año pasado. Fueron 160 más o menos, ¿no? Este año fueron 159 recaladas y estamos a 497.000 pasajeros contra algo más de 500.000 del año pasado. Pero por otro lado, principalmente hemos corrido un poco la vara en cuanto a la capacidad de la terminal porque hemos llegado a mantener tres desembarques simultáneos de dos grandes barcos y uno mediano. Estuvimos desembarcando conjuntamente en la MSC Poesía con el Costa Fabulosa y el Zenit, lo que hizo un total de desembarcos de alrededor de 7.000 pasajeros y un embarque de 7.000 pasajeros, todos juntos, con barcos llegando al tiempo y zarpando en tiempo. Se profundizó más también este año el diálogo entre la línea, el barco en particular y la terminal para sincronizar un poco todos estos clashing de barcos que unilateralmente no se pueden manejar, o sea, perdón, dicho, perdón, se podría desmanejar pero muy desprolijamente. Claro, lógico. Entonces, la capacidad de la terminal se vio aumentada porque pudimos coordinar con el barco el flujo de pasajeros y provisiones y valijas de forma tal de poder a lo largo del día mover pasajeros que entran y pasajeros que salen. Claro, o sea que ese día tuviste unas 28.000 valijas, por ejemplo. Aproximadamente, aproximadamente. Así que fue interesante. El trabajo fue duro. ¿Qué pasó? Estuvo muy bien planeado y al principio de la temporada, en charlas anteriores, quizás, vos recordarás que teníamos el dolor de cabeza, que era cómo hacemos para manejar dos embarques y desembarques grandes, como teníamos reiterado, tuvimos reiteradamente, fabulosa y poesía. Fue algo que se habló con las líneas, algo que se planeó y pasó a ser un tema cotidiano, lo que el año pasado era una gran preocupación. Con lo cual ya hemos corrido un poco la vara de la capacidad de la terminal. Del límite de la terminal, claro. Del límite de la terminal, exacto. Un tema que inauguramos este año también, que lo estuvo aprovechando la gente de MSC, fue un cableado de fibra óptica desde el muelle de la terminal B norte a los test de check-in, con lo cual el barco se enchufa en el muelle y queda online directamente con los puestos de check-in acá. Ok. Entonces, para aquellos que manejan un sistema que necesitan conectarse con el barco, que antes lo hacían vía antena, con las demoras y las caídas del servicio que eso acarreaba, hoy por hoy están online sin ningún tipo de interrupción, lo que nos permitió acelerar también el proceso de check-in de esta línea en particular, aumentando la capacidad de la terminal. ¿Las demás líneas todavía no tienen el requerimiento ese de la posibilidad? Todavía no tienen el requerimiento, pero estamos en condiciones de prestárselo. O sea que hoy hay fibra óptica en la mayoría de los muelles. Hoy tenemos fibra óptica en la B. Ah, ok. El roadmap, cablear el resto de las terminales, de las muelles, para los buques de contenedores que estamos operando y si alguna línea lo requiere. ¿Sí? Otro tema que también nos ayudó mucho y de alguna forma fue con lo que con Pablo estuvimos trabajando mucho durante estos años es la capacidad que tienen los barcos y de hecho MSC lo ha demostrado de desembarcar y embarcar gente al mismo tiempo. Tradicionalmente el barco llegaba a la mañana, desembarcaba pasajeros, limpiaban el barco, lo acomodaban y una vez que estaba listo empezaban a embarcar. También tiene que ver un poco con las características de la embarcación, a ver si tienen posibilidad de desplegar una o dos planchadas, un tema aparte estructural del barco, pero la gran mayoría de los barcos que vienen acá tienen esa capacidad de desplegar al menos dos planchadas. ¿Y qué pasó? MSC este año decidió probarlo, tuvimos la suerte de tener un Staff Captain muy muy bueno, Rafael E. Cinque, de mis respetos y el deseo que vuelva. Y para darte una idea, un barco de tres mil pasajeros que llegaba al puerto a las siete y media de la mañana, a las dos y media de la tarde, tres de la tarde ya había desembarcado y había embarcado casi el 80% de los pasajeros. ¿Sí? Entonces, imaginate el tema, el barco conectado online al muelle, con lo cual el proceso de check-in se aceleró. Más, un embarque que empezaba alrededor de las nueve y media de la mañana, cuando ya prácticamente la mitad del barco estaba abajo, a las tres de la tarde el barco lo tenés liquidado. ¡Guau! Así que eso es algo que... O sea, que acortaron el tiempo de operación del buque en el muelle. Después si el buque se quería quedar hasta cualquier hora, era un tema simplemente de... Bueno, principalmente lo que entendió la línea es parte del servicio que les presta a sus pasajeros. Perfecto. Lamentablemente, la terminal tiene sus limitaciones físicas y la gente... Sí. Vos sabés que el argentino tiende a llegar temprano porque tiene miedo de perderse el barco. Vos tenías gente que llegaba acá a las siete de la mañana y estaba embarcando. También hay mucha gente que viene del interior y que baja en la terminal de ómnibus y viene hasta acá, que le queda dos cuadras y entonces eso pasa también, ¿no? O sea, que no quieren perder el tiempo en Buenos Aires, sino que quieren venir a embarcar lo antes posible. Por esa gente lo único que podemos hacer es retener, o sea, ya recibirle las maletas para liberarlos por si querían hacer un sightseeing o algo y después venir a la terminal a la hora del embarque. Ah, y aparte tenían también los micros estos del sightseeing de la ciudad de Buenos Aires saliendo desde acá este año. Exacto. Eso es buenísimo. Logramos hacer un convenio con la gente de la ciudad de Buenos Aires y teníamos el colectivito amarillo del sightseeing de Buenos Aires parando acá en la terminal. Eso está muy bueno. La verdad que fue muy interesante. Y funcionó bien eso. Funcionó bien, mínimo, o sea, ni reclamos. No, 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 está bien. El servicio es un servicio muy profesional y eso, o sea, sí, sí. Y la verdad que el servicio que ha prestado esta línea está a nivel de las exigencias del pasajero. Perfecto. O sea, bueno, eso fue esta temporada 2013-2014. Y lo que viene... Y lo que viene es interesante. Así como el año pasado teníamos el desafío de los grandes embarques y desembarques, este año tenemos un desafío en que, digamos, coyunturalmente el vacacionar fuera del país está siendo complicado en todos los aspectos, ¿no? No solo en el crucerista, Uruguay o salir a Europa, Miami es un tema que, por un tema presupuestario y un tema, digamos, impositivo también, no nos es tan fácil o no nos es tan sencillo salir del país. Bueno, quizás hay que cambiar un poco entonces el foco y en lugar de querer ser tan emisivos habría que buscar ser más receptivos. Probablemente lo seríamos. O sea, salir a buscar mercados que quieran pasar por Buenos Aires como una escala dentro de sus cruceros. Eso también es parte de todos los estudios que tenemos que hacer porque vos, fíjate, estamos con una terminal que está cumpliendo tres años. Sí, sí. ¿Sí? Es toda una explosión nueva. Vos, fíjate, año tras año la terminal va subiendo alguna mejora. Sí, por supuesto. Tiene que ver directamente con las demandas que tenemos de los pasajeros y de las líneas y seguramente en el correr de esta temporada baja, digamos, de la temporada nula, llamémosla por una de barcos, estaremos conversando con nuestros clientes para ver cuál es el servicio que podemos prestarles o en qué podemos ayudarlos para que sigan eligiendo Buenos Aires como primero un puerto de cambio de pasajeros o como un puerto importante de tránsito. Fantástico. Bueno, muchas gracias. A vos, Richard.